¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos ya para armas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un vilivel que él no es tan difícil! ¡Suscríbete al canal! Es un puto láser, eh Vale, vale, vale Pues podemos coger un matar de estos de por aquí Y nos pilla de camino Hostia, hay un helicóptero y hay que andar, eh Si hay gente, tienen que estar por esta tienda No hay ninguna otra Por aquí han loteado, sí Pero la tienda no está usada Habría más gente hermosa Por aquí han mirado también Han ido desde aquí hacia el centro Han hecho la vuelta a la inversa granos que nosotros, eh Porque está la puerta esa abierta para dentro Hostia, todo hay que atravesar la estación Intentamos pillar el tejado de la estación Que parece que los hay que matar están en la tienda Están con un dron haciendo el campo Por aquí han comprado sus armas Vámonos, vámonos por abajo Esta gente se va ya No, nada, tiene que subir ¿Por qué? Se han ido en un coche Tiros delante, donde la tienda es esa Cogemos las reacciones Eso fue un tonto que no haya nadie Hay Diego que se nos escapa y son 6.000 pavos por matarle, tío Aunque si subimos a este tejado, hay tiro ya desde aquí Bueno, vamos a meternos dentro Una partida más rara de correr, correr, correr y correr Sí, yo voy a subir en el cable Estoy cansando Aquí hay una caja sin luchar ¿Dónde? 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 ¿Uno menos? Uno solo La zona segura se ha trasladado Tu compañero fue enviado al gulag Lucharán por la oportunidad de redesplegarse Estoy dentro, que me tengo que ir de aquí Suerte Aguanta a ver si tienes gulag, que tengo pasta para revivirte No, no hay nada No hay nada voy a disparar a ese mes, no he liado. La única tienda es ahí, tío. No me jodas, si tengo gente. ¿Dónde hay otra tienda? En el parque. Tenía que haber cogido las placas, pero que en 10 segundos me voy pitando. No me jodas, hombre. No me jodas, hombre. Y encima me tiran del coche, no me lo puedo creer, tío. Y no me puedo tirar abajo. Qué puta mala suerte. El puto túnel ese nuevo que pusieron para el tren macho. Me temía que haber ido por el caminito a la derecha. Pues ya, se los ha traído la partida. Si ganas esta lucha, volverás a la primera línea. Pero si pierdes, se acabó. Derrótalos o toma el objeto. No. Hombre, hace unas cagas. Joder, pesadito. Sepárate y parade de desvielos. Me ha sacado mar por culo, tío No sé si puedo llegar a coger mis cosas Que también se me habían quedado en un sitio muy expuestas Joder, qué mierda, tío Joder, macho Mira, yo te impidí meterse ahí A la siguiente posición Voy a sacarte Coño, te saco gratis ahora de puta madre, sargento Vale, estamos solos Me ahorro... Sí, sí, sí Te dejo dinero, te dejo dinero y compra Ah, vale, cógelo, cógelo Y es que lo quería ahorrar el dinero para autorrevivir O sea, para autorrevivir, para la caja de armas Tenemos para la caja de armas Con que me pases mil, compra Cómprame otra de placas a mí No, no, ya está, ya está, ya voy full ¿Qué me has comprado? Llevo caja de balas Eh, compra una de escudos que la pido yo Eh, toma, 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 díselo Vámonos a... Eh, pon la pala, pon la pala Espérate, pongo la pala de mi dinero, entiendo, entiendo ¿Qué es la pala de mi dinero? ¿Cómprala tú? ¿Cómprala? Vale Y así tenemos... Habría que irse para prisión Para prisión, pongo O a aguantar aquí en el tejado, a ver qué pasa Eh, acabé viendo el cielo y la prisión está más en el centro, yo también te lo digo Joder, no me puedo creer que hayamos tenido esa suerte Hostia, pero ya ve Pues la prisión va a tener que... Vamos a tener que jugar en escondite, eh La putada es que así no... Ya hay gente arriba, eh A saltar arriba no podemos, porque hay que subir por unas putas escaleras Pero podemos cubrir la entrada del túnel, está aquí abajo En plan guarretes, ¿sabes lo que te digo? Sí Vamos a ver, no me vas a entrar Pongo que es de aquí, no Vamos a ver, que si entra alguien, entra por aquí Un squad se va en el helicóptero, tal vez a revivir a alguien No nos va a dar tiempo a volver a subir arriba, tío Está abajo en helicóptero a revivir para volver a subir Si no fuera esto tan grande nos daba tiempo, no nos va a dar tiempo a volver Bueno, vamos acercándonos Y ya saben que estamos aquí Ya ha vuelto a coger el helicóptero, tío ¡Qué mala suerte! Ahora el otro cae en paracaídas y ya están arriba Pues Me ha buscado en la tienda, ¿eh? Porque había muerto aquí, le está paroteando Me ha buscado en la tienda Sí, pero le van a dar los de arriba ¿Tú crees? Sí, 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 no te asomes porque los de arriba están entregados Si viene un C4 y yo creo que voy a intentar cubrirse con el coche Pero en la tienda Intentamos subir a los de arriba Te están disparando Intentamos subir a los de arriba mientras disparan Pero es que están disparando poco a poco los sniper y se nos oye mucho, ¿eh? Bueno, mientras disparan Es que el problema es que el otro no les devuelve los disparos Bueno, todo de tranqui Vamos por aquí Subimos No es que aquí está torre, ¿eh? Posición marcada, voy Desde aquí no se enganchan, se enganchan Agachado, voy agachado, voy agachado Tenemos que ir muy poco a poco, ¿eh? Sí, sí, sí Me están disparando al coche ahora que se va Mierda Ni otro helicóptero, espérate ¡Sabe, sube, sube, sube! He abatido, loco, el fuego, LOL Una torre arriba Sin escudos ¡Abatido, abatido! ¡Equipo, equipo! Y tienen... ¡Madre mía la lotería! Tienen de todo dos cajas de placas Madre mía Tiro una caja de placas Y juntamos aquí todas las placas del mundo Estos tienen aquí de todo Hay otra caja de placas Hacemos lo mismo De balas solo hay una Un racimo gratis Tenemos placas Tenemos armas Bajo en la tienda En la tienda hay un tío Que te van a matar Te imaginas que nosotros no somos los de antes Pues hay otra caja de balas aquí Pues yo la ponía Porque no tengo Arrasadiza Pues tiro todo Tiro una caja Pero si que tenemos Tenemos balas para un ejército entero Nos quedamos aquí Uno cada uno en una torre Para hacer fuego cruzado La pena es que ninguno lleva minas Para poner en la escalera Por si nos hacen lo mismo Hostia tú que mira Sargento Que quedan cuatro Que solo quedan cuatro personas Pero como es posible Que solo queden cuatro Que a uno le revivió el pavo Que caía en paracaídas Un coche El coche de la tienda Paracaídas Olo Si que va al asereto eh Hostia le voy a dejar un escudo para su Otro Atravies a través de tu pecho Placas Muerto El que queda uno Pero que partida más rara es esta Tío O el que queda es cheto O había un chetaco brutal Esto no es normal En esta partida ha tenido que haber un cheto No es normal Que con el ciclo tan grande Solo quede una persona Es que o sea Lo he visto Lo he visto en azul al fondo Madre mía como lo mat No le veo Le veo Voy a bajar a acercarme Te ves Por donde va En ese repecho Por donde Vale Si o lo rodea por detrás O viene por aquí Por este lado Listo Lleva una Placas Detiro el racimo que tengo Tira para la derecha corriendo Me he perdido eh No lo veo Marcando nueva zona segura Aquí, aquí Aquí, debajo Ahí lo tienes Voy Estoy huyendo Muerto Muerto Buen trabajo Madre mía, pero Esta partida tan rara A ver si el cheto iba a ser uno de los del helicóptero Que se han comido el fuego Que partida más rara Tío Si no, la hemos tenido que la salto a la Catrán No ha sido Sí 6-6 Madre mía 6-6-11-12 No, la hemos tenido que la salto a la